¿Qué onda, plebes? Me presento, nos presento, somos las plebonas y el día de hoy les tenemos un chismecito, plebes, de cómo aquí mi amiga expandió un chismecito bueno por todo donde trabajábamos. Por la empresa se puede decir, por mi totera, porque no soportó el chisme, no se lo pudo quedar. Así que, plebes, no me cuente nada. La gente que me conoce no me diga nada a mí, porque yo no voy a contar a todo mundo. O sea, no fue así, literal, ¿no? Cuéntales. Ay, no, qué miedo. No, mentiras. Ok. Wey, bueno, había un muchacho, ¿te acuerdas uno del No? Sí, sí. Que se miraba muy seriecito, muy lo que tú quieras y que, la neta, mire, les voy a decir algo. Ella tiene un hermano, que yo me llevo muy bien con él y, la neta, 10 de 10 somos muy unidos. Y él me decía, wey, sal con él y que no sé qué. La neta, te voy a decir que sí salí a cenar con él. Es que se miraba muy serio, plebes. La neta, se miraba bien, así de que alguien bien, pues. Y, pues, ahí va, ahí va el chismecito. Y ya existe, la neta, que yo sí salí a cenar con él. No sé si tú sabías que yo fui a cenar con él. Sí, sí, supe. O sea, X, pues, la neta, quedamos bueno. Dale. Y me distraje. Pero, o sea, yo salí a cenar con él y todo bien. Y ya se cuenta que cuando me llevó a la casa, a mí me quiso besar y yo me quedé como de que, wey, qué pedo. O sea, no mames. O sea, era la primera vez que salía. Yo traía un vape, un vapeador. Y me dijo así como de que pásamelo en la boca y que no sé qué. Y yo así de que no, no sabes tú fumar o qué. Y ya, se rió. Y el chiste es que yo, la neta, nunca le pasé el vapeador ni nada. Ni siquiera le dio un beso. El chiste es que me volvió a invitar a salir y yo ya no accedí porque dije, ay, no, qué hueva. Entonces, había una, una muchachita media turbia, se puede decir por ahí, ¿no? Muy turbia. De que no era la más guapetona, dirías tú, pues. No, la verdad, la verdad sí estaba fea. Muy fea. Que tú dices, luego, no queremos escucharnos mal, pero se miraba medio, naquita, pues. De que no, sucia más que nada, sucia más que nada. Entonces, pues a él tú lo ves y dices tú, tú, se ve bien, pues. No te lo imaginas con alguien así, pues. ¿Sabes? Entonces. Ay, no, güey. Es que de cuenta que nuestro jefe donde trabajábamos tenía, tenía sucursales en una plaza y era plaza, bueno, aquí en Culiacán se le dice islas a los puecitos que están por en medio, que no son local. Entonces, se les dice islas y tenía otras sucursales en el centro, en el centro de la ciudad. Entonces, a mí me tocaba en el centro con una persona, con una muchacha, una amiga, pues. Y entonces, este, esta muchacha, la, la feita. Se escucha feo, pero, o sea, para no decir nombres, pues. Entonces, esta muchacha le tenía confianza con la que a mí me tocaba trabajar. Cosa que la que tenía mucha confianza nunca le quiso contar a ella. Nunca. Nomás le contó a una sola persona. Sí. Y esa persona. No, mira, te voy a contar cómo estuvo. A ver, te voy a contar. Porque tú me dices un pequeño contexto, pero no me lo sé al cien, pues. Sí, es que tú no sabes. Platícamelo y comentamos de lo que ella hace y ya tú sabes. Había una mucha, en esa empresa todos nos conocíamos. Yo me metí a trabajar ahí por el hermano de ella que le digo y luego ella se me metió a trabajar ahí. Él me tenía mucha confianza a mí. ¿Por qué razón? La neta, no sé. Y nadie sabía más que la muchacha que ella... Con la que a mí me tocaba siempre. Ajá. Que nunca le quiso contar. Entonces me dijo, oye, güey, te tengo, te tengo que contar algo que no me la vas a creer, que cuando me contaron, que yo no me la creía y que no sé qué. Y yo dije... Se fue para atrás, pues. Sí, yo dije, qué pedo, pues, ¿qué será? Nunca, la verdad, ni, no, no me imaginaba yo ese chisme, no me lo imaginaba. Honestamente que no. Es que tú lo ves a él y le dices, no, pues. Y tú la ves a ella y dices, pues, no, o sea, no hacen match, pues, no, no, no van, pues. Había un muchacho que había renunciado ya. O sea, el muchacho que hubiera renunciado ni cómo expandía el chisme, pues, porque él sabía y nunca quiso decir nada. Y ese muchacho que renunció le contó a la muchacha que ya le tenía mucha confianza y esa que le tenía mucha confianza le contó al muchacho que me contó a mí. Pero ese chisme se había quedado como en las sucursales del centro, pues. Nosotros estábamos en una plaza y era como que éramos otros. Y cuando a mí me dijo, dije, no mames. O sea, me quedé tiesa, tiesa. ¿Y cómo se enteraron? Porque, ¿tú sabes cómo se enteraron? Más o menos. Pero ha de cuenta que ella, mi hermano y yo, pues siempre no nos podemos aguantar los chismes y entre los tres nos los contamos todo. Pues, o sea, si yo sé algo, se quedan en este triángulo de ella, mi hermano y yo. Si ella sabe algo, nos los cuenta a nosotros dos nomás. Si mi hermano sabe algo, nos los cuenta a nosotros. Y hasta ahí, pues, de ahí ya no se expande más. Pero cometí, bueno, ella cometió el error de contarle a otra persona, aparte de mi hermano y a mí. Así fue cuando se expandió, pues. Pero ella sabe cómo surgió porque, pues, ella fue la que contó, ¿no? Entonces. Es que la persona que me contó me contó, o sea, con lujo y detalle porque él era de los que sabían y los que se enteraron. Haz de cuenta, les voy a platicar. Ellos, la muchacha esa, la feita, es que es como, como antigua o no sé cómo decirlo. Y ella abrió su WhatsApp en la computadora. Y no sé cómo estuvo, que fue a comprar comida o fue a comprar un agua. No sé. El chiste es que dejó abierto el WhatsApp y ellos le revisaron las conversaciones y resulta que salió con el muchacho que me invitó a salir a mí. Que para entonces a ella, a mi prima, también le como que le tiraba el rollo y así como que indirectas turbias. Me mandaba un que otro mensajito, pues. Ajá, pero estaba bien raro. Y llegaba así a local en el centro porque casi siempre me tocaba en el centro. A mí era muy raro que me tocara en la plaza. Entonces cuando llegaba al centro me tiraba unas miraditas, me saludaba y dije que adiós y así pues bye bye. Ellos miraron los, ellos miraron los mensajes que ella dejó en un WhatsApp abierto y dijo así como de que habían, pues ya saben, habían. Habían no. Había no, había algo turbio ahí, pasó algo raro. Y la neta todos dijeron que asco. O sea, porque la morra era muy, o sea, muy vacío. Es que la neta, es la verdad. Entonces, ¿qué más? Ya me olvidó. Entonces, pues ya la compañera esta, la Eli, nos contó a mi, a mi hermano y a mí. Y ella le contó a su compañero de, en la plaza. Es que casi siempre estábamos acomodados de que con alguien. Era raro que nos cambiaran, pues. Pero una que otra vez si nos tocaba con otro diferente. Pero siempre, casi, casi todos los días era con la misma persona. Pues a mí en centro con la misma. Y a ella en la plaza con el mismo compañero. Pues para no estar así revolviendo y revolviendo. Entonces, así. Entonces, ella le contó a su compañero de su isla. Y él fue el que expandió ese chisme. O sea, él tenía un mejor amigo de ahí mismo del trabajo y se lo contó. Y ese como tenía otro compañero en esa isla. O sea, es que, güey, se mira, están todo el día así, güey, ocho horas viéndose a los ojos. A veces es que ni hay ventas ni nada de eso. Y pues lo que quieres es platicar o no sé. Y pues no te aguantas si le cuentas el chisme a tu compa. Y él le dijo a ese. Y ese le dijo a otro. Y el otro le dijo al otro. Y así es un cagadero. Cuando menos pensé, todos ya sabían. Y dije, no, mami. O sea, y fue la verdad. Yo fui la culpable. Debo decir que si yo no hubiera dicho nada, hubiera quedado entre nosotros tres. O sea. Como siempre, pues, de que el chismecito. Ahí hubiera quedado, pues. Pero es que la neta era algo que todos tenían que saber. ¿Por qué? Porque él le hablaba a casi todas las mujeres de donde trabajábamos. Porque también en la plaza había otra muchacha. Y a esa muchacha también creo que le hablaba, ¿no? A la que trabaja en... Sí, a todas. A todas. Un que otro mensajito, una indirectita o algo, pues. Que de hecho con el que yo trabajaba, o sea, cambió un poco de tema. Porque literal, ahí ya muere el tema de que por mi culpa todo el mundo supo, pues. El morro con el que yo trabajaba. Pero siguiendo como que por ahí por la línea. Yo trabajaba con un muchacho que me tocaba ahí, que la verdad es un poco o mucho alucin. ¿O qué opinas tú? Sí, sí, sí. Y nosotros tenemos algo ahí de que con los alucines de que... No, pues. Es que aquí alucines aquí en Culiacán. Es como que gente que es como de una bandera y no es nada. Es una cagada, pues. Que tienen el pelo así, así, salgo, así largo. Que se ponen la gorra y se le ve así parado el pelo. Feo, pleo. No, falta la gorra de gallo. La gorra de gallo esa la tienes que tener sí o sí. Sí. ¿Tú qué opinas de ese morro de los alucines? ¿Qué opinas? Yo en sí de los alucines no me gusta. Es que yo puedo ver a un morrillo fresilla. Yo siento que apesta. Honestamente. Yo siento. Es que los alucines que de verdad son alucines, se ven cochinos, plebes. La neta, se ven cochinos, se ven cochinos. Por el tapelo, yo creo. Se ven también, güey. Se dejan un bigotillo, la barbilla. El chocomilero, el bigotillo chocomilero. No, puede que. Dices tú, me quiero, dice el morro, me quiero rasurar. Agarra un chicle y con el chicle se lo quita, pues. Que no tiene pelo, pues. Entonces, así, ¿no? Entonces, pues yo de los alucines eso pienso. Igual los alucines aquí en Culiacán, Sinaloa en general, no le falta la playerita Kenzo. ¡Oye, sí! La bolsita abajo. ¿Cómo se llama? La sobaquera. ¿Cómo se llama? La cangurera. No, 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 no. El beliquín. El beliquín, plebes. Sí. La sobaquera aquí, de que la bolsita aquí. Una cangurerita. Y los tenis, plebe. Los tenis. Brilloso, plebe. Y con la suela roja. Más falsa. Lo pintan con el pinche Sharpie, yo creo. Para que se vea rojo nomás para tirar charola. No, espérate. Los pinches alucines, los alucines de aquí en Culiacán, no traen más que un pinche chicle y cinco pesos en el maletín. La neta. Espérate. Y sabes que algo no les falta. No traen ni un cinco, plebes. Uy. Pero no les falta. El vape. Para verse flacoso según ellos. No creo. No les falta el vape, wey. I play. Todo el I play y el masking, como le quieras decir. Pero no les falta su vape para decir, acá ando acá, wey. Pero nomás para que traiga las pacas. Pero nomás para eso le alcanza, pues, para un vape de 300 pesos y ya, wey. Ay, a nosotros ahorita ni para eso. La verdad. Pero para eso le alcanza. Sí nos alcanza, pero no lo queremos malgastar, pues. Sí, es que por eso no salieron granitos, plebes, no fuman papel. Bueno, yo creo. A ti no te... Yo siento que he dejado de fumar papel y me dejan de salir como brotes de... Puede ser. Digo que sí. Pero sí, plebes, alucines, wey. Para que traigan las pacas. ¿Qué son esas mamás de traer ahí un pinche iPhone 6 adentro, wey? Está más trabado eso. Mejor cómprate un Samsung, wey. Espérense. Y los alucines en las historias, plebes. ¡Ay, no! ¡Se viene! ¡Canche! No falta el corrido que dice que tiene un billetal de dinero, plebes. No creo. Y no tiene nada. No tiene nada. Y también taparle la cara. ¿Con qué? ¿Con qué? Con un emoji, wey. Me cagan, me cagan, me cagan, me cagan. O el trébol, plebes. ¿El trébol? Y una cadenita del emoji que hay ahí. O la cadenita. Oh, no, no, esa no. O la cara del vato barbón. ¡Ni barba tienen! ¡Ni barba tienen los plebes! ¡Ni chiste, tres pelos que le salen! ¡Ni barbita de chivo tienen aquí nomás, pues! ¡Tiene más barba el chivo de mi rancho que ellos! ¡Neta que! Oye, sí, en el rancho de ella hay coches, becerros. ¿Qué más? Hay caballos, vacas. ¡Un pinche rancho! Los cochitas andan corriendo. Tan gordos. Tan bueno para las carnitas. ¿Qué haces tú? No. No, no, no. ¿Haces de esos cochitas? No, de limpio, pues. No, de arroyo. Oye, el otro día fuimos a Yalba Azurón a entregar regalos a los niños en el 24. ¡Qué asco los cochitos, wey! Pobrecitos negros de lodo. Tenían así lodo. Pero eso es su hábitat natural, ¿sabes? De que andar en el lodo, en la suciedad, por algo son así. Por eso a mí casi no me gusta el coche, la verdad. Comerlo a mí casi no me gusta el coche. Prefiero pollito. Yo antes... El Felipe, el Felipe. Antes donde yo... Pollito y atún. Y tracker. Y ya te voy a decir algo. Yo una vez estaba con un muchacho que criaba un coche. Ahí en su casa, wey. Y le daban puro desperdicio. O sea, eran como que tres casas y lo que sobraba en cada casa le... O sea, ya sean tortillas, tomates, asedos, podridos. ¿Sabes cómo se le llama eso? ¿Cómo? A la guarnición que le hacen al coche. ¿Cómo? Machiwi. Sí, el machiwi es todas las sobras de comida. Sea carne, sea caldo, sea elote, zanahoria, lo que sea. En todo el conjunto se junta en una cubeta y se le dice machiwi. Asco. Pero espérate, o sea... Qué asco lo contesta. No sé si compraron, les regalaron un coche que ellos sabían que se lo iban a comer y le daban puro desperdicio. O sea, qué asco, la verdad. Bueno, compraré su maicito. Y creo que no me tocó probar ese coche y qué bueno, la verdad. Y si sí lo aprobé, pues pobrecita. Pobrecita de mí. Una vez comimos coche atropellado. ¡No es cierto! Ahí está como la abuela. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Pero ha de cuenta, please, que mi abuela ha de cuenta que cerca de su casa andaba un coche ahí caminando, pues. Pero estaba bien gordo y no podía caminar ya. Entonces llegó un carro y ¡pah! ¿No? La atropelló y se murió el coche. Lo agarraron y dijeron, vénganse todos al pozole. El pozole para todos. Y quedó bueno. Honestamente. Y entonces todos decíamos, bueno, come un coche muerto, pues no te lo puedes comer vivo. Pero todo, coche atropellado. Y ya ven que cuando un animal se muere como que asustado, la carne se pone dura. Sea el animal que sea, pues sí, loco, por eso no quedaba listo. Y ya ves que mi tía decía, la mamá de ella le revolvía así, de esa. Está bueno, please, coman puro grano. El cago, la carne le anda lejos. Porque tenemos evidencia, pues. Y te hay un trapo aquí, mi amor. Sí, así. Ella era más cocinera. Lloré, lloré, así. Entonces, así, ¿no? Decía, mi tía sí puede que la carne le andaba lejos. Porque cuando un animal se muere asustado, la carne se encoge, pues se duerme así como que injutadito, pues. Sí. Oye, esta perra. Cosas de saber de rancho. Eres una perra, eres una perra. Esto sabe muchas cosas. Sí, honestamente. Y que de rancho, pues. ¡Tras! Entonces, así, eso pasa, pues. Y comimos cochi atropellado. No estaba tan malo, pero a mí no se me antojó la carne, la verdad. Comí puro granito y con mucho limón. Pero pobrecito, la neta. No, me mandó mensaje de la que estábamos hablando ahorita. Yo parezco la tortuga, ¿qué hace? Sí. No, el chivo, un chivo. Ah, sí. El que está así por la cerca. Sí. La esquizofrenia y yo en la medianoche. Oye, espérate. Espérate, güey. Oye, ¿qué opinas tú, güey, de los vatos que te responden y te responden y te responden y te responden historias, güey? Buena pregunta, plebes. Pero me cagan los hijos de su chingada madre. Mira, tengo unos cuantos, honestamente. Ay, es que vamos a responder unas preguntas. Y he bloqueado a varios. Y he bloqueado a varios. Pero qué castroso, güey. Hace poquito dejé a uno ya de que ya va y, güey. Si va a ver mi video, lo siento mucho. Me caes bien. Pero, si te pasaste poquito, puede que me saques la mensaje. A mí no me gusta que me hostiguen. Vamos a responder unas preguntas. Y me acordé porque miré una historia aquí de un muchacho que me respondió como 20 mensajes. No, hombre, me dijo, vete a dormir a tu casa y a un rato descansa. La niñeta. Vamos a responder unas preguntillas que nos pusieron ahí en el Instagram. Vayan a seguirnos. El mío es Elizabeth Solis, con Y. Ahí va a aparecer en la pantalla. El mío es Yuli, con Y, Sauceda, con doble A al final. Todo pegado. Yuli, Sauceda. Ya. Ah, en la descripción va a estar plebones. Plebonas y plebonines. Bueno, yo tengo una pregunta aquí antes de que empieces tú porque veo que no la hayas. Ya. ¿Cuál fue tu peor experiencia en una relación? Tú has tenido varias relaciones, yo nomás una de adolescencia. Porque la neta, con esa me quedaron ganas de ya no tener. Yo ahorita sí tengo ganas de tener novio. Yo la neta estoy muy a gusto así porque así sales bien a gusto sin andar sin preocupación y que el vato se va a enojar y así puedes rumbear a gusto. ¿Cuál era tu peor experiencia en una relación? Mi peor experiencia, la verdad, la más presente que tengo porque no sé si puedo decir que me dejaron traumada, la verdad. Sí, güey. Sí, no, güey. Sí, porque está loca, está loca, esta amor está loca. No, pero espérate, yo te voy a decir una cosa. Me amenazó, o sea, me amenazó, sí. Sí, porque se puso, güey, una navaja, güey, güey, yo te... ¡Sí te vas, me voy, me muero, me muero, me muero! Güey, yo tú... Ey, honestamente, pues, yo por eso que besa a una niña de 15 años, yo que fue mi relación a los 15 años, tuve un novio nomás, y que me decía que si lo dejabas iba a matar. O sea, por eso me tocó a mí vivirlo, o sea, yo lo miré. Yo no... De verdad me voy a matar si tú te vas. Sí. Si tú te vas, yo también me voy. O sea, pero la neta, creo que eso es un pedo mental. Sí, güey, es que es más que nada como para tenerte aquí, pues, nomás como porque no pueden estar solos. Mira, espérate. Y que resulta que lo terminé. Ay, anda vivo todavía, dando la vuelta en la moto. En la mortálica. Obviamente no deseo que se muera porque todo bien. No. Yo le hablo todavía y me cae bien chingón, nos llevamos bien todavía, pues. Pero, o sea, quedas traumadita poquito más que una niña que va creciendo, va aprendiendo apenas y todo. Eso, pues, te quedas así, pues. Y ya no me quedaron ganas. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿cuál es tu momento más ridículo vivido? Yo ya sé cuál. Cuéntatelo. Lo que yo pienso. Ya sabes cuál, güey. La vez que fuimos a un antro aquí en Culiacán y me drogaron y me sacaron cargando. Ay, ya me acordé yo también. Mal, mal salí, de verdad. Yo estaba muy asustada. Y, de hecho, hasta el momento, yo nunca he sido borracha, la verdad, debo decirlo. Me ha pasado dos. Oh, tengo dos, güey. Fuimos una vez a comer al Cava, en un restaurante muy popular aquí en Culiacán. Güey, tomamos puros shots. Al momento de pagar, fueron como 20 y éramos tres los que estábamos tomando shots. O sea, y eran shots dobles. Estábamos tomando sentados. Pues, cuando ya nos íbamos a ir, ¿qué me paré? A tu madre, dije yo, a la verga. Y íbamos con el horny, no sé si lo ubican. No, pues el morro ya no quiere ir porque le da vergüenza que lo vean los meseros. Porque una vez fue con una muchacha, o sea, yo, que vomitó todo ahí. La verdad, sí me dio pena. Pero el más vergonzoso fue cuando fuimos al antro. Pero esa vez siento yo que no fue culpa tuya. Fue vergonzoso, sí, pero no fue por tu culpa, güey. O sea, tú, cuando saliste del cabana pedas, estuviste consciente de que tomaste mucho. Sí. Pero, en cambio, cuando fuimos al otro antro, yo también fui. Ella no estaba consciente de lo que la gotearon, pues. Entonces, no estaba consciente. La sacamos agarrando porque, pues, lógicamente, pues, no se podía, pues. Porque la gotearon, no podía ni hablar la plebe. Yo, la verdad, no podía hablar. Pero no podía quedar así con un vaso y medio que se tomó de... Y luego los vasos del antro están delgaditos y están largos, pero bien delgaditos. Y luego con hielo agarra menos, pues. Entonces, no podías haber quedado así. O sea, es un momento vergonzoso para ti de que tú, güey, me veo así, no sé qué. Porque yo andaba bien. Y, de hecho, más vergüenza me dio porque ese día era Halloween. Bueno, se festejó Halloween. Y yo y yo concursamos para un... Ahí en la misma... Concursamos al mejor disfraz. Y ganamos segundo lugar, ¿eh? La otra del primer lugar ganó por culo. Porque estaba enseñando el culo, pero estaba fea de la cara. Honestamente, se parecía a Lynn May. Sí, estaba fea. Poquito. Y todo el mundo como si no se ubicaba porque, la neta, el traje sí era como que un poco ícónico. Última, mucha gente se vistió de eso, pero nosotros íbamos en conjunto y se veía chilo, la neta. Nos vestimos de operadas. Y el cirujano. Y era el hermano de ella el que les estamos diciendo. Los tres íbamos en el combo y como todas se visten de que, ah, las amigas se visten de operadas, pero se super, se elaboran el maquillaje, pero casi no se ponen sangre. Así nosotros nos pusimos en el cuello, en la nariz y luego íbamos con el cirujano, pues. Entonces... Y ganamos, sí se ganamos en otro lugar. Ganamos una botella que ni siquiera tomé de esa botella porque yo no podía hablar, yo andaba así. Y yo quería decir que me llevaran al... Al hospital. Al hospital, a urgencias, porque de verdad me sentía muy, 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 muy mal. Y no, no pude hablar, no pude hablar. Nada más me acuerdo que, güey, eso nunca se me va a olvidar. Todavía que ni siquiera tomé, me pidieron que pagara la cuenta y yo saqué mi tarjeta así y le dije a mi primo. O sea, no fueron capaces de pagarme, güey, la cuenta del antro. Pero me dijeron, o sea, recuerdo que saqué mi tarjeta y me dijeron, ¿cuál es tu NIP? ¿Cuál es tu NIP? Y yo, ¿cómo es ahorita? Y tú, no digas los dígitos. Y así, así con la mano. Así, pero dormido. O sea, no podía hablar, pero me cobraron. Nunca se me olvidó. Estaba así, ¿no? Estaba así y decía. Pues no podía hablar, no podía hablar. Pero no, me sentía bien mal. Esa fue mi peor vergüenza. Porque todo mundo me miró que yo andaba ahí bailando y todo bien cuando concursamos. Y luego salí toda desmayada. O sea, me dio mucha vergüenza. Y luego el antro estaba en el segundo piso. Entonces, ahora teníamos que bajar por las escaleras. Y como estaba bien pesada porque estaba así, pues no se podía. Se vuelve uno más pesado. Pues entonces estaba bien pesada. Y la bajó mi hermano junto con el guardia. De ahí el guardia te bajó. Hay un video en TikTok y mi hermano subió y se agarró un millón de vistas. Yo tengo también mi experiencia vergonzosa, plebes. A dar cuenta que fue en el rancho. Me invitaron a una fiesta, plebes. Me invitaron a una fiesta. ¿De quién era la fiesta? No me acuerdo qué tema. Ah, era cumpleaños de una tía. No, tía política que casi no frecuento. Pero también es tía de mi mejor amigo. Entonces, mi mejor amigo me dijo, no, pues que hay una fiesta. Vamos, me dijo, alístate y paso por ti y vamos. Ya, bueno, pues le dije, está bien, ya. Pedí permiso y me dijeron que sí. Entonces, me dijeron, allá va a haber de tomar. Llegué y miré una mesa llena. Pues dije, ah, pues está bien, yo casi no tomo. Pero ese día me puse pedaples porque remangué de todo. Me daban shotsitos y con mi vaso yo, con mi vaso tomando. Y luego el vaso era más grande de lo que normalmente uno acostumbra a tomar. Entonces, el chiste es que me puse pedita, plebes. Ay, me vi plebes vomitando en una casa ajena donde nada más había como cuatro familiares míos. Y ahí estaba mi hermano y andaba yo vomitando. Lo bueno que vomité en lo oscuro y me vieron poquitas personas, pero se expandió el chisme como siempre. Pero sí, plebes, ahí estaban así agarrándome el pelo. Y yo en el lavadero estaba yo porque vomité, plebes. O sea, me puse mal. Y luego me dijeron, yo dije, ay, tengo revuelto el estómago, dije yo. Y me dijo, mi tía me dijo, no le digo tía, pero bueno, la muchacha pues. Me dijo, ven, vamos a sacar a casa. Me dijo, para darte algo para que te sientas mejor. Me dijo, y me dio un café plebes sin azúcar caliente negro. Me lo tomé, di, malo, plebes, malo. Y me lo tomé. Y ya me dijo, ay, me hizo vomitar eso, pues. Eso fue como que la pa, la no, para vomitar. Entonces, pues ya vomité y esa es mi peor experiencia que vomité. Ay, las dos, fíjate que fue vomitada. Ajá. Es que sí da vergüenza. Sí, y dije yo, en mi perra vida vuelvo a tomar así, en otra parte ajena. Y ya mi hermano me dijo, ¿qué tienes? Yo sí podía caminar y todo porque yo estaba consciente, pues. A ella, lo de ella fue otra cosa. No, yo me perdí. Entonces, yo lo mío sí de que me, así pues de que, ah, no, pues vámonos, me dijo Cristian. Mi hermano, es mi hermano. Vámonos, me dijo Cristian, ya te voy a llevar a la casa. Y era temprano. Y todavía llegué a la casa y llegué a vomitar otra vez, pero ya el puro alcohol, ya no salió comida. Mira, literal, vomitaba puro, transparente, transparente, ni siquiera era color, nada. O sea, puro, transparente. Yo así vomité, ¿te acuerdas? No. Vomité la bilis, según dijera. ¿Eso es amarillo? Vomité amarillo la bilis, dijo el novio de mi mamá. Sí. ¿Vomité la bilis? Me acuerdo de un video de la Diana Estrada, de su hermano, que dice, pendejas, me puede explotar la bilis. Pero no, yo vomité transparente, el puro alcohol. No vomité, o sea, de cuenta que estaba vomitando agua. Porque era transparente, literal, transparente, transparente, ni siquiera se miraba a Blanquís, con la transparente totalmente como agua. Pero esa ha sido mi peor experiencia. Bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Como era una canción que dice así, no es de Espinosa Paz. Ah, no, es la de, ¿a dónde vamos a...? Es de Marco Antonio Solís. Es de mi tío, es de mi tío, es de mi tío ese. No, de que, hasta aquí la vamos a dejar, es una canción, pero iba a decir ya para despedir el video. Bueno, pues sí, eso sería todo, plebes. Eso sería todo. Y pues nuestras redes sociales, ya las dijimos. Elizabeth Solís, Yuli Sauceda, con doble A al final, en TikTok. TikTok e Instagram. Ah, en TikTok, no, yo tengo dos TikTok. TikTok todavía no. Yo TikTok e Instagram. Se lo lavan. Comenten, comenten su peor experiencia o vergonzosa que les haya pasado. La de nosotros fue la de vómito. A lo mejor la de mucha gente se puede repetir, porque dices tú, qué asco y qué vergüenza que te voy a vomitar a la gente. Y más por borracha, la verdad. Sí, honestamente sí. Pero sí, plebes, comenten, apóyenos, denle like, comenten. Si lo están viendo en TikTok, comenten ahí su peor experiencia. Se bañan, plebes, se lo lavan bien lavadito. Se lo lavan bien lavadito y se lo tragan bien tragadito y se lo dan a su marido y a su amante. Tras, tras. Listo, ya quedó, ya quedó. Salud. 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 Salud.